Todos los que estamos aquí somos contratos federales del Extinto Insabi. Recordemos que ahorita el Extinto Insabi ya cambió de nombre. Literalmente amanecimos con trabajo y de repente ya no tenemos la promesa de base sino desde el inicio de nuestro contrato por gobierno federal. Entonces nos retiran el día de ayer, por ejemplo nos dicen ya no pueden trabajar, ya no tienen contrato, no sé qué están haciendo aquí. Y pues nosotros nos mantenimos en el área porque todo era de rumores. Los contratos son federales y quien nos tiene que conservar nuestro trabajo es la federación.